Hola amigos, por emoción, me voy a maquillaje ya Sabéis que voy a hacer un directo a Bastien Y bueno, si queréis ir preparando preguntas podéis hacer las cosas de la gana Pero yo he preparado un menú que imagino que os interesará a muchos Hay un poco de todo He sido muy original en la titulación de esto, es decir, directo del 7 de diciembre de 2022 Y bueno, el menú está compuesto de un entrante y tres platos La primera, el primer tema que vamos a tratar es si España necesita una industria pesada Después hablaremos de la guerra de Ucrania La actualidad más reciente, solo nos ceñimos a eso Catálogo de la industria española de defensa Y energía nuclear Estos son los cuatro temas que yo voy a poner encima de la mesa Independientemente de las preguntas que vosotros queráis hacer Del tema que queráis Yo creo que es interesante Creo que vais a descubrir muchísimas cosas Obviamente va a haber una introducción muy pequeñita Después de cada tema va a haber una introducción Y después vuestras preguntas Espero Que el chat funcione Que el chat funcione Porque si no se va a perder toda la gracia Bueno amigos míos Voy a colgar esto ya Esto es una promoción Porque en poco más de media hora Empezamos el directo ¿Vale? Pues en fin Allá vamos A ver si nos sale bien Y vamos mejorando esto Y si esto sale bien Lo haremos más veces Pues amigos Soy Toni Garcés Y os espero Pues se beso en Son las 9 y 23 horas de España 21 a 33 Pues a las 10 en punto A las 22 en punto Comenzamos Ahora me voy a maquillaje A cortarme las uñas Y hacerme el pelo O a cenar Bueno amigos Un saludo muy grande Desde España Y os pido Que os suscribáis al canal Suscribidos Es muy importante Y dale like Dale me gusta Es muy importante Para el algoritmo De YouTube Gracias Soy Toni Garcés Y un saludo muy grande Desde España Hasta dentro De nada Lo que tarde en final Y venir aquí Y Bueno Yo es que no me pongo nervioso Esa es la historia Lloro Pero no me pongo nervioso Bueno Hasta dentro Viva la Viva la